Muy bien, como ustedes saben, cada semana tenemos, gracias a Dios, podemos tener la palabra en primera persona de Carolina Sol Rodríguez, que es la jefa de ANSES, obviamente, que nos trae toda la información al respecto, no solamente de pensionados y jubilados, sino que además nos trae otra información también muy, pero muy importante. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, buenos días para toda la audiencia, espero que estén bien. Buen martes. Buen martes, sí, buen martes. Va a ser cortita esta semana. Cortita. Bueno, nosotros, como siempre decimos, arrancamos por nuestro eje principal, que son pensionados y jubilados, pero bueno, siempre hay mucho para hablar, así que, Caro, bueno, empezá por donde vos quieras. Dale, vamos a empezar, empezamos por jubilados y pensionados, estamos a principios del mes de mayo, así que lo primero para traerles de información es que este mes las jubilaciones mínimas, que son las primeras que se cobran, van a arrancar el día 9 de mayo, bien, estén atentos, el día 9, recordemos que se cobró un poquito unos días más tarde en el mes de abril, por los feriados, bueno, en esta oportunidad arrancan el día 9, sí, todos aquellos vecinos, jubilados y pensionados que tienen terminación en cero, van a comenzar a cobrar el día 9 y así sucesivamente a medida que va avanzando su terminación de documento, sí, así que cualquier otra inquietud que tenga para saber el día exacto pueden venir, pero bueno, en este caso es ese día, sobre todo cuando no hay mes de feriados, se cobra el 8, así que casi todos tienen que sumarle un día más, sí, es decir, el que cobraba el 14 generalmente va a cobrar el 15, por supuesto que si tienen dudas, la información concreta está en la página de ANSES, pero aquellos que no la sepan manejar o que no tengan su clave para mi ANSES, bueno, por supuesto acérquense a la oficina que enseguida se van a llevar lo que tienen para cobrar, que es lo mismo que en el mes de abril, porque no ha cambiado todavía el monto, Eli, recordá que va a aumentar en el mes de junio, y si le podemos decir la fecha exacta, para que se queden tranquilos, así que el que no lo puede revisar en la página o tiene dudas o no lo tiene en el recibito que sacó el mes pasado, acérquense que se lo informamos en las oficinas como hacemos siempre. Muy bien, tenemos, no sé, una plaquita con respecto a jubilados y pensionados, sí, vos sabés, Eli, qué significaría, de qué se trata, vos sabés que todos los meses, Eli, nosotros recibimos la información de qué jubilados tenemos, voy a agarrar el celu para ayudarme, porque está lejos el monitor, así que así lo puedo leer bien y ver bien, básicamente tenemos un informe o una información sobre cuál es el universo de beneficiarios que tenemos, y bueno, yendo a los jubilados y pensionados, ya estamos en 6.305, siempre estuvimos entre 5.000 y 6.000, esto también habla, cada vez, y esto ha aumentado en estos meses, gracias a que hemos podido comenzar a jubilar también, así que bueno, alrededor de 6.305 jubilados y pensionados, ahí vas a ver que dentro de las pensiones tenemos pensiones por viudés, diferente tipo de pensiones, no contributivas, no, es decir, no estamos hablando acá de jubilaciones, de pensiones por invalidez, que no son de ANSES, que esas son pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero bueno, sí, lo que tiene que ver con todo lo que abona ANSES, beneficio de ANSES, estamos hablando de ese número, así que miren si pasan jubilados por la oficina y miren si hay muchos adultos mayores que estamos siempre al servicio, porque si bien ese es el número, también la importancia, es la columna vertebral de nuestra oficina, de nuestro organismo, porque los mayores beneficiarios son jubilados y pensionados, es el universo más grande de beneficios que tenemos, como corresponde, porque somos un organismo de la seguridad social, y el eje principal y vertebral es todo lo que tiene que ver con beneficios previsionales, y es también, que es muy importante, es el que más dinero lleva, digamos, la inversión más grande que es el organismo, como corresponde, es para nuestros jubilados y pensionados. En esta oportunidad estamos hablando aproximadamente de 537 millones de pesos que ingresan a nuestra ciudad en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones. Muy bien. Que como siempre decimos, Eli, no esto del círculo virtuoso, sabemos que nuestros jubilados eso lo consumen todo, es decir, es dinero que entra a todos los comercios, al almacén del barrio, o a la tienda donde van a comprarse algo, ¿no? Digo, la importancia de saber que esos 537 millones de pesos, como ingresan a la ciudad, son gastados en comercio de nuestra ciudad. Así que, bueno, muy importante saber, con el resto de los beneficios de ANSES, que la mayoría tiene la misma connotación económica o en el circuito económico de nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, por supuesto, lo principal de inversión que tiene el organismo se lleva más del 70% del ingreso es relacionado con los jubilados y pensionados. Perfecto. Estamos hablando entonces del partido... De salto. De salto, nada más. Solamente de salto. Y en el mes de marzo. Y en el mes de marzo, exacto. Tengamos en cuenta que se va a repetir probablemente en abril o en mayo, puede subir o bajar un poquito si hay algún fallecimiento, si hay alguna jubilación nueva, que van surgiendo. Nosotros tenemos alrededor de entre 20 y 30 jubilados por mes que tienen su primer cobro. Nuevos jubilados, como decimos nosotros. Así que es un monto que se va incrementando mes a mes. Claro. Y bueno, obviamente, después de esos valores suben, se nota mucho el cambio a partir de junio. Vamos a mostrar esa evolución a partir de junio. Vamos a traer también para ver ese incremento de jubilación que hay por ley, que se da el aumento ahora en junio, cómo impacta también en la economía local. Exacto. Y con respecto a las moratorias, entonces, ¿esto está incluido en este...? Sí, tené en cuenta que es marzo y nosotros recién arrancamos medio en abril. O sea, ahora vamos a ir sumando. Sí, se podía ser que el número de jubilaciones se había estancado un poquito porque había gente. Y probablemente esta evolución que veamos, no solo en términos económicos, sino en cantidad de vecinos y vecinas que han podido jubilarse, lo vamos a ver en breve a partir de mayo, probablemente, cuando salgan las nuevas jubilaciones. Recordá que tarda dos meses o tres en verse, porque en un principio es el trámite y tarda eso, ¿no? Dos o tres meses hasta que por ahí a mitad de año ya podamos ver y tener esa incidencia de la nueva moratoria. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a tener la actualización seguramente entonces de estos nuevos jubilados y pensionados que, jubilados sobre todo, que se van a jubilar con esta moratoria que salió hace muy poquito. Tenemos acá una placa con respecto a asignaciones familiares. También me pareció, de partido de salto, ¿no? Me pareció importante porque al pasar o no tan al pasar, porque, bueno, sobre todo los trabajadores están muy al tanto, que vienen todos los días, pero en el mes de marzo hubo un cambio muy importante en lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Es decir, las asignaciones familiares incluyen la asignación universal por hijo, que es lo que comúnmente conocemos. Es decir, aquí hay un beneficio como el aguache, que es la que cobran aquellas familias que no tienen un trabajo registrado, ni el papá ni la mamá. Pero se habla poco o a veces hubo mucho desconocimiento y yo hago mucho énfasis en dar esta información sobre el trabajador que cobra también el salario, ¿no? Claro. Es decir, si podemos ver esta placa y la analizamos un poquito, podemos ver que en salto tenemos 1.590 familias titulares que cobran aguache, ¿sí? Ahora, si miramos un poquito más abajo, en el tercer renglón, vamos a encontrar la asignación familiar por hijo. ¿Quiénes la cobran? Los trabajadores en blanco, ¿sí? Y vemos que ese valor, ¿sí?, duplica el de la asignación universal. Es decir, hay 3.050 titulares de asignación universal. Es decir, hay 3.050 trabajadores, 3.050 familias que sus hijos están cubiertos y tienen un salario en blanco. Perfecto. Lo mismo pasa con la cantidad de niños cubiertos, ¿sí? Por supuesto, no es igual la cantidad de titulares que de hijos porque puede ser que un titular tenga más de un hijo. Entonces, niños que están bajo la cobertura de la asignación universal, menores de 18 años, son 2.765 niños en el partido de salto. Y niños que están con la cobertura del salario, es decir, que el Estado les paga el salario a sus papás trabajadores, 4.633, ¿sí? Es mucho más lo que el Estado invierte en niños cuyos papás trabajan que en niños cuyos papás están, no sé si sin trabajo, o como siempre decimos también, puede ser con un número alto, como hay hoy en día en la Argentina todavía, casi un 50% de trabajo en negro, ¿sí?, informal. Es muy probable que esos papás trabajen, pero no han podido todavía entrar al mercado formal, es decir, no tienen sus aportes realizados por sus empleadores, ¿no? Entonces, siempre decimos, lo primero que estuvo en lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿a quiénes se le pagaron primero? ¿A qué hijos se le pagaron primero? Bueno, desde el año 1950, hace casi más de 70 años, que se le paga salario a los hijos de los trabajadores, ¿sí? Estos salarios que tienen estas diferencias son, obviamente, seguramente el mismo ente hace que se crucen datos y que se le pague según el monto de lo que ganan, por ejemplo, si trabajan los dos en la familia. Sí. Y dicen, no, pero yo no estoy cobrando esta cantidad. ¿Qué pasa? Es la sumatoria de, en este caso, los dos sueldos, en el caso de que existan dos ingresos. Mira, hasta 220 mil pesos de ingresos por grupo familiar, por grupo familiar, van a cobrar el máximo de asignación familiar, de salario. ¿Cuál es el máximo hoy? 11 mil 425. Y es idéntico para la asignación universal como para el salario en blanco. Bien. Es decir, el tope máximo que cobra una asignación universal, es por ley, es 11 mil 425. Y una familia que gana, para lo que es para nosotros la franja más baja, menos de 220 mil pesos, va a cobrar también 11 mil 425 pesos por hijo. Lo mismo un monotributista. Un monotributista de las primeras categorías, también se va a considerar que sus ingresos son menores a 220 mil pesos, y su salario por hijo va a ser de 11 mil 425. ¿Sí? Es más, la asignación universal por hijo por meses menos. ¿Por qué? Porque se le descuenta un 20% todos los meses, y recién al otro año, cuando esa mamá o ese papá acredita que el niño va a la escuela y tiene todos los controles de salud, recién ahí se le reintegra. En cambio, a los papás que tienen trabajo, no se les hace esa retención. Se le paga el salario por ley entero, es decir, el 100%. Por supuesto, a medida que, como vos decís, Eli, los sueldos de los dos papás o de un papá va subiendo, va bajando la escala. ¿Hasta cuánto? Bueno, en el mes de abril fue 404 mil. Ahora, ¿qué se hizo? Durante mucho tiempo, eran seis quienes tenían que ir actualizando los montos de salarios. Ahora se tomó la decisión, junto con el ministro de Economía, de atar ese tope de sueldo al tope de ganancias. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el mes de mayo, el tope de ganancias está en 506 mil pesos. Es decir, todos aquellos trabajadores que cobren menos de 506 mil no van a tener retención de ganancias. Ahora, lo mismo sucede con los salarios. Todos aquellos trabajadores que estén por debajo de 506 mil pesos van a poder cobrar el grupo familiar, por supuesto. Si la suma de los dos o un solo trabajador, van a poder cobrar salario. El que cobra 500 mil, ¿va a cobrar los 11 mil pesos? No, va a cobrar menos. Va a cobrar menos, la escala más baja, porque por supuesto esto es progresivo. Pero bueno, ¿qué es lo que se busca con el salario? Bueno, que también en lo que tiene que ver con el trabajo en blanco, que aquellos trabajadores que tienen una carga de familia sean tomados por el empleador, ¿no? Y que se iguale un poco a aquellos que no tienen carga de familia. Porque históricamente antes era el empleador el que tenía que pagar más si había carga de familia. Bueno, ahora lo que se hace es directamente que se trate de equiparar y que no sea el empleador el que tenga que pagar más por un trabajador que tiene familia de la cargo, sino que sea el Estado. Y que iguale un poco también en la competencia laboral que cualquier trabajador tenga o no tenga carga de familia pueda ser el mismo, le implique lo mismo de gasto al empleador y los pueda tomar y estén en igualdad de condiciones a la hora de tener que acceder a un puesto de trabajo. Podríamos decir entonces que los empleadores no podrían quejarse en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto. No, por eso también me parece importante, ¿no? El origen de por qué surgen. Es importante, por eso digo. A mí me gusta saber, ¿no? Desde que estoy responsable... Bueno, siempre me gusta saber. No, es lógico. No, me gusta hablar con argumentos y demás y saber la historia de por qué surge la asignación. Primero el salario, que es lo más importante, ¿no? Me parece que esto de equiparar la posibilidad de acceder a un trabajo fue el objetivo principal que se tuvo cuando se hizo. Y después la asignación universal, ¿no? Tan comentada o con tanta mala prensa, digo yo, muchas veces, que lo que hizo fue ni más ni menos que equiparar a esos niños, hijos de trabajadores que tenían acceso al salario y que ya el Estado les pagaba, y aquellos que sus papás tenían trabajos informales o eventualmente no tenían un trabajo, ¿por qué esos niños no cobraban si los hijos de trabajadores sí cobraban? Entonces, lo que viene a ser la asignación universal es una cuestión de equidad, de poner a todos los niños en igualdad de condiciones. No es al revés. No es que los niños de los trabajadores tienen menos derechos que los niños de aquellos papás que eventualmente no están trabajando o están trabajando en negro. Y recalco esto, recalco esto, porque muchas veces lo que sucede es que quienes nos quejamos o se quejan, no es mi caso porque he estudiado y por eso no me quejo, pero sí, muchos de los que se quejan o no entienden por qué está la asignación universal, tal vez en algún momento han tenido algún trabajador informal y siempre les decimos, bueno, si esta situación pudiera subsanarse, ya pasarían a cobrar salario en blanco. Pero sí es importante saber que para el Estado el gasto sería el mismo. Es decir, que haya un nene que cobre asignación universal, si por suerte el papá comienza a trabajar en blanco, no es que eso el Estado lo va a ahorrar, se lo va a pagar igual en forma de salario para los trabajadores. Así que importante también conocer un poquito la historia de estos salarios y entender que en general la inversión mayor de ANSES es para lo que tiene que ver con salario en blanco y no con asignación universal. 26 millones de pesos es lo que invierte ANSES en lo que tiene que ver con asignación universal y es más el valor de lo que, mucho más lo que invierte en niños de hijos de trabajadores. Perfecto. Tenemos esta siguiente placa, que es ampliación de asignaciones familiares, dice a nivel nacional, provincial y en el partido. Sí, eso es este cambio que te decía yo, que sería a partir de marzo, ¿no? Exacto. Estaba muy bajo. Fíjate que ahí podemos ver el tope de sueldo que cobraba hasta el mes de febrero, asignación era de 158 mil pesos. Claro, a medida que había más inflación y que los trabajadores iban... No llegamos a decir... No, y que los trabajadores iban incorporando e incrementando sus salarios, por las luchas de los gremios y por las empresas que aceptaban esta inflación y demás, bueno, iban avanzando mucho los sueldos y quedaban muy atrás y cada vez eran menos los trabajadores, sobre todo nuestro partido, que nuestro partido tiene esta connotación de tener un corredor industrial muy importante. Entonces, todos los sueldos de nuestros trabajadores de ese cordón industrial quedaban por debajo, ¿no? Y era injusto, esa es la realidad. O sea, era muy importante poder modificar. Nosotros lo hablábamos en cada reunión con Fernanda Raberta y ella llevaba esa inquietud al Ministerio de Economía para que se entienda esta importancia de sumar. Cuando pueden hacer ese cambio y atar ese aumento y pasarlo de 158 mil a 404 mil, que era el tope de ganancias, mira cómo sube, ¿no? Hay 840 familias más que comienzan a cobrar en nuestro partido solamente, ¿no? Vemos los números nacionales muy altos, pero bueno, a mí me gusta ir siempre a nuestra localidad y cómo incide en nuestros vecinos y vecinas, ¿no? 814 trabajadores, familias trabajadoras, comenzaron a recibir de ANSES el salario por sus hijos. 1.253 niños de Salto comenzaron también a recibir del Estado este salario por hijo. Así que muy importante fue este cambio, lo ves en estos números, Eli, porque tenemos 4.600 niños que hoy cobran salario, 1.200, casi el 25%, se incorpora recién en el mes de abril. Así que fue un cambio muy importante y me parecía que en esta semana del Día del Trabajador era importante también ver cómo el Estado acompaña a los trabajadores. En un momento muy difícil, Eli, también el organismo tomó la decisión ante la inflación y cómo se va perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, tomó la decisión de acompañar a esos trabajadores y decir, bueno, no, necesitamos reforzar, sí, por supuesto, a los ingresos más bajos y al trabajo informal, pero hoy, como un poco hablábamos ayer también, tuvimos una reunión, vos estuviste en este caso en el Partido Justicialista, pero la importancia de que hoy quienes están sufriendo las consecuencias de la situación económica son los trabajadores. No es solamente el que no tiene trabajo hoy. Muchos trabajadores están, digamos, no llegando a la línea de pobreza y son pobres. Entonces, también la decisión de este organismo y de quien encabeza este organismo, en este caso Fernanda Raberta y de todos quienes estamos a cargo de los organismos, de plantear cómo acompañar a los trabajadores. Y por eso la importancia de esta medida de subir el tope y de que muchos trabajadores comiencen a cobrar. Bueno, y esa es la placa como medianamente el resumen. El resumen. El resumen de qué es lo que ingresa a nuestra ciudad. Esto es el mes de marzo. Probablemente cuando traigamos la evolución vamos a ver que este valor sube. 713 millones de pesos es lo que ingresa a nuestra ciudad. Sí, como te decía, 537 millones es para nuestros jubilados y jubiladas. Así que me pone muy contenta que sean los que más reciben. Es un poquito más porque 60 millones es el refuerzo. Esos 15 mil pesos, viste, que damos de bono. Así que en realidad son casi 600 millones de esos 713 que vienen para nuestros jubilados y pensionados. Muy importante también, ¿no? Porque siempre decimos que la plata vaya a los jubilados, que la plata vaya a los jubilados. Y eso es lo que tiene que suceder. Bueno, por ahí con esto ponemos un poco más de luz también en que no es que no va. La mayoría va ahí. El resto, como vemos, el segundo valor más importante son 50 millones, 51 millones 200 mil pesos que van a los trabajadores, ¿sí? No, no es que es importante también. Acompañen a nuestros trabajadores de nuestra ciudad. Y después, 27 millones de pesos van a lo que tiene que ver con asignación universal, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poco el diagrama de los ingresos de ANSES. Perfecto, ha quedado muy claro entonces. Bueno, esto obviamente, seguramente, y tenemos que decir que lamentablemente tiene que ir cambiando los números porque la inflación parece no frenar, por lo menos hasta ahora. Así que, bueno, es importante que, bueno, que también desde el Estado se revean esos números y que se acompañe, así como al pensionado al jubilado, también a las familias y a los niños, como bien decía Carolina. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, hoy era un poco de conocer, creo que los vecinos y vecinas tienen que conocer los números porque esto siempre decimos también, es dinero que aportan ellos. No solo los trabajadores con sus aportes, sino también cada vecino que va y compra. Porque recordemos, Eli, muy importante, y ya cierro porque estamos fuera de tiempo, pero importante, ¿no? Cuando uno va a comprar una leche, un kilo de pan, cualquier cosa que compre está pagando el IVA. Y el IVA entra recursos a ANSES. Así que nadie que esté cobrando un beneficio a ANSES, sea o no trabajador en blanco, lo recibe gratis porque todos con nuestros impuestos aportamos a ANSES. Entonces eso vuelve a los ciudadanos. Importante conocerlo también. Bueno, Caro, nosotros vamos a, no sé, a un pequeño...